Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Y ya verás que divertido, solo baila, baila Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Tú muévete como te digo, solo baila, baila Todos me dicen que soy genial Que este meneo no se puede aguantar Que soy lo más, voy a triunfar Mira que fácil es cantar este rap A chiquitón, a chiquitón, a chiquitón, 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 tón, tón Como Madonna y Britney Spears Seré una estrella y cantaré para ti Es lo más guay bailar así Con este ritmo que te traigo yo aquí A chiquitón, a chiquitón, a chiquitón, chiquitón, tón Y tú me dices que pa, que pa, que pare de bailar Y yo te digo que no puede, no puede, no puedo parar Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Y ya verás que divertido, solo baila, baila Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Tú muévete como te digo, solo baila, baila Ya por la mañana me pongo a bailar La música es mi vida y no voy a cambiar Me visto así, me visto así Delante del espejo lo que más me va A chiquitón, a chiquitón, a chiquitón, chiquitón, tón, tón Todos me dicen que soy genial Que este menino no se puede aguantar Que soy lo más, voy a triunfar Mira que fácil es cantar este rap A chiquitón, a chiquitón, a chiquitón, chiquitón, tón, tón Y tú me dices que pa, que pa, que pare de bailar Y yo te digo que no puede, no puede, no puedo parar Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Y ya verás que divertido, solo baila, baila Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Tú muévete como te digo, solo baila, baila Así, así, como me mola moverme así 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 Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Y ya verás que divertido, solo baila, baila Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Tú muévete como te digo, solo baila, baila Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh